En Paraíso, avanza el desarrollo en educación media superior. Paraíso, Tabasco, a 25 de junio de 2013. Cumpliendo con el compromiso de apoyar al sector educativo, el presidente municipal, Jorge Alberto Carrillo Jiménez, realizó la entrega de material para la construcción de un cerco perimetral con el cual delimitaran el área que divide al centro de educación media superior, la distancia, EMSAD, número 41 de la unidad deportiva, ambos ubicados en la comunidad de Nicolás Bravo, tercera sección. Durante la visita a este plantel, el alcalde reconoció el trabajo mutuo que existe entre la directiva del plantel y la sociedad de padres de familia, pues han logrado mantener un excelente nivel académico, dejando en alto al sistema de educación media superior en el municipio. Gleby mencionó que en esta administración la prioridad es mantener educación de calidad, y en respuesta a la petición para mejorar este plantel, ha otorgado recursos para que los estudiantes y la comunidad se beneficien, delimitando la zona educativa de los espacios deportivos, generando mayor seguridad y confianza a los habitantes. Hoy estamos aquí como una muestra de que esta administración no tiene descanso, vamos a seguir apostándole a la educación, trabajar en equipo y estar en una misma dirección se reflejará en los excelentes resultados, sigamos uniendo esfuerzos por mejorar nuestro municipio, afirmó. Bernardo Esquivel, director del EMSAD 41, agradeció la pronta respuesta de Levir por mejorar las condiciones del plantel y su preocupación por la educación y el deporte, también dijo que existe una excelente actitud de todos los funcionarios públicos, siempre están pendientes de la gente, esta administración está dando resultados y eso a la población le satisface.